07010 Yo me vuelvo loco por ti Eres la única que me hace reír Dime que sientes lo mismo por mi Ven hagamos locuras tu y yo Hasta el fin, baby Y ahora dime todo lo que sientes Yo sé que al verme no me mientes Aprovechate que aquí me tienes Inamorado de ti como lo quieres Tú haces que me sienta como si estuviera en las nubes Ven bésame para que no lo dudes Te permito que mi alma desude Disfrute esta canción quiero que sudes Y wow señorita permítame decirle que usted es muy bonita Como no quiere que me derrita Si es adictiva con esa cinturita Una belleza intacta casi bendita La razón por cual mi corazón ayer palpita Este sentimiento nadie me lo quita De mi favorita estás en la lista Ojalá me des una oportunidad y aceptes una cita Y ahora dime todo lo que sientes Yo sé que al verme no me mientes Aprovechate que aquí me tienes Enamorado de ti como lo quieres Yo me vuelvo loco por ti Eres la única que me hace reír Dime que sientes lo mismo por mí Ven hagamos locuras tú y yo hasta el fin Baby, Axel King, Music Mafia Evil, yo M the coach G. Bowen el lápiz The By Company El Chico de la 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 Chico de la